¿Qué onda? Hola. ¿Qué pasó, pez? ¿Me interrumpí? No, no, no. ¿Cómo es? No, hombre. Bastante mal, ¿no? Nada mal. Muy bien, estaba mal. Estamos poniendo el tiempo, bebé. Tú y yo cerramos los ojos para volver a sanar Pero dije, amor. Las heridas que nos tiene un loco Recomiéndonos de poco a poco Y es que no nos dejan respirar Y cada noche Que no te tengo Siento por dentro Dentro, muy dentro Este deseo De ver tu cuerpo Juntito al mío Lo digo en serio Estamos perdiendo el tiempo Ven que Quiero tus besos de madrugada Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo Ven que Te siento lejos Ya me haces falta Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Dame un besito que quiero dar Ven que mi boca te quiere tocar Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Ven que te quiero lo nuestro es real No merecemos la oportunidad Soy me bonita Dame una sonrisa Tú sabes que muero por esa carita No quiero perderte Tú eres mi tesoro No puedo dejarte Siento que me ahogo Es que no quiero perder un instante En tu boca quiero que me atrapes Sabes que contigo yo lo entrego todo Eres lo más bello que mira a mis ojos Y cada noche que no te tengo Cielo como dentro Dentro, muy dentro Este deseo de ver tu cuerpo Estamos perdiendo el tiempo Ven que quiero tus besos Ven madrugada Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo Ven que te siento lejos Ya me haces falta Ven, no te vayas Bueno, ¿qué les pareció? Oro molido, compadre